hoy os vamos a enseñar cómo configurar vuestra cuenta de la nube de cloudea directamente para poder trabajar con todos vuestros dispositivos lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro ordenador en wasabi.com y dentro del apartado singing vamos a hacer login con los datos que ya habrá recibido después de darte de alta en la nube de cloudea a través de correo electrónico estos datos son el correo electrónico y la contraseña después de utilizar este correo electrónico y contraseña que te vamos a enviar por defecto lo primero que nos va a pedir es realizar un reset de nuestra contraseña por lo tanto ponemos la contraseña antigua la contraseña nueva y accedemos ya directamente al cambio de contraseña volvemos a poner nuestro usuario y contraseña en este caso el nuevo que hemos cambiado y el primer paso que tenemos que dar es crear nuestro access key tenemos uno que se ha creado por defecto y este lo vamos a eliminar eliminamos el access key y vamos a crear una nueva esto lo vamos a utilizar para la integración en cualquier tipo de servicio que queramos utilizar junto a wasabi hacemos la creación de una nueva access key tipo root y le damos clic a crear podemos descargar el csv directamente y además podemos copiar nuestras nuestras claves al portapapeles una vez aquí vamos a poder directamente abrir este archivo mediante un blog de notas y tendremos acceso a nuestro access key en este caso van a estar separadas por comas y vamos a tener nuestro access key estándar y nuestra clave secreta y ya estamos preparados para trabajar con nuestra cuenta de wasabi una vez obtenidas todas las credenciales vamos a realizar la configuración de nuestro servidor nas synology para hacer una copia de seguridad directamente a la nube de cloud de a para ello accedemos a nuestro servidor nas y una vez dentro de nuestro equipo vamos a hacer login ponemos usuario y contraseña una vez hemos hecho login en nuestro servidor nas synology lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que hiper backup esté instalado para ello accedemos al centro de paquetes en la parte superior buscamos hiper y nos saldrá la opción de hiper backup si no la tenemos instalada nos saldrá la opción de instalar y si la tenemos ya instalada simplemente tendremos el botón de abrir para realizar la copia de seguridad de nuestro servidor nas simplemente haremos clic en crear tarea de copia de seguridad de datos y seleccionaremos el cloud service amazon s3 hacemos clic en siguiente y vamos a seleccionar url del servidor personalizado ya que la nube de cloud de a en este caso que utilizamos wasabi utiliza el protocolo s3 para realizar la copia de seguridad ponemos la dirección del servidor y para tener nuestra url tenemos esta publicación de wasabi la cual os dejaremos en la caja de los comentarios y en la caja de la descripción una vez aquí vamos a seleccionar el de europa copiamos y nos vamos y la ponemos en la en la dirección del servidor vamos a elegir la versión 4 y vamos a seleccionar nuestro access key el cual ya hemos generado desde nuestra cuenta de wasabi lo tenemos aquí guardado en un blog de notas copiamos y pegamos nuestro access key y copiamos y pegamos nuestra secret key vamos a seleccionar el bucket o el repositorio que vamos a utilizar en este caso vamos a crear uno nuevo para nuestro sin o no allí hacemos clic en ok y se generará nuestro repositorio seleccionamos un nombre de subcarpeta para almacenar nuestra copia de seguridad este puede estar bien y hacemos clic en siguiente una vez aquí vamos a seleccionar cuál es el origen de nuestra copia de seguridad en este caso seleccionaremos la carpeta netback up hacemos clic en siguiente y aquí te nos da la opción de seleccionar cuáles son las aplicaciones de las cuales queremos hacer copia de seguridad en la nube yo os aconsejo que las selecciones todas clic en siguiente y aquí es donde tenemos las opciones tenemos el nombre de la tarea que en este caso vamos a seleccionar cloudea backup nube y ahora tenemos las opciones de habilitar las notificaciones de la tarea si tenemos configurado el correo electrónico vamos a recibir todas las notificaciones habilitar el registro detallado algo muy interesante sobre todo las primeras veces que hagáis copias de seguridad para poder ver cuáles son los trabajos que se están copiando también podemos tenemos la opción de comprimir los datos de copia de seguridad si tenéis un servidor nas de bajo rendimiento o con unas prestaciones que no sean de la gama plus o superior os aconsejo que deshabilites tanto la compresión de datos como el cifrado en la transferencia si queréis obtener el máximo rendimiento por supuesto por seguridad el tener habilitado el cifrado en la transferencia es muy importante porque va a aumentar muchísimo más la seguridad durante la transferencia de datos también tenemos la opción del tamaño de las partes que se van a subir si tenéis una buena conexión a internet podéis seleccionar 512 y si tenéis conexiones a internet un poquito más lentas en plan 10 megas o algo similar os aconsejo que bajéis el tamaño de la parte de vuestro archivo hasta 32 o 64 para que la subida de los paquetes sea muchísimo más ágil también podemos programar nuestra tarea de copia de seguridad dependiendo de los días nosotros por ejemplo vamos a seleccionar días laborables y vamos a dejar nuestra copia de seguridad a las 22 40 habilitaremos también el programa de verificación de la integridad y esto lo podemos dejar por ejemplo que se realice los domingos también tenemos la opción de aumentar la seguridad de nuestra copia habilitando el cifrado del lado del cliente esto lo que hará es que los datos que estén en la nube de cloud de a van a estar cifrados también por nuestro servidor nas sinolo y lo podemos habilitar y poner una contraseña por supuesto esta contraseña no la podéis perder porque si la perdéis no tendréis acceso a vuestros datos hacemos clic en siguiente y podemos habilitar la rotación de las copias de seguridad esto va a generar un sistema de retención de copias de seguridad que nos va a permitir mediante smart recycle con por ejemplo 36 días tener 19 semanas de copias de seguridad o sea 36 versiones es igual a 19 semanas de histórico hacemos clic en finalizado y ya tendríamos nuestra copia de seguridad de nuestro servidor nas sin ology a la nube de cloud de a utilizando wasabi totalmente configurada y preparada para ejecutarse en la programación que hemos seleccionado 3 2 3 5 4 5 3 5 6